indignidad presidencial el artículo 175 de la constitución prevé la institución del presidente por tres causales delitos cometidos en ejercicio de funciones delitos comunes e indignidad por mala conducta esta tercera causal no se examina a la luz de la legislación penal tiene que ver más bien con consideraciones morales e incluso de buen comportamiento público es decir tocantes con las que la doctrina llama reglas de trato social esta causal se vincula con el impeachment o juicio político de derecho anglosajón en wikipedia se dice que el congreso ha identificado tres tipos generales de conducta que constituyen motivos de juicio político aunque estas categorías no deben entenderse como exhaustivas primero exceder o abusar indebidamente de los poderes de su cargo segundo comportamiento incompatible con la función y el propósito del cargo y tercero uso indebido del cargo para un propósito inapropiado o beneficio personal según el tratadista corwin las acusaciones impeachment son imputaciones de inconducta en el desempeño de sus funciones y comparables a las denuncias o imputaciones formuladas ante un gran jurado pueden consistir en una acusación de traición cohecho y otros crímenes o delitos pero el concepto de crímenes o delitos se emplea en un sentido amplio siendo presumiblemente equivalente a la falta de aquella buena conducta que se exige especialmente de los jueces según explica el autor citado con base en estos antecedentes cabe afirmar que el concepto de indignidad que consagra nuestra constitución política abarca toda manifestación grave de mal comportamiento del ejercicio de la presidencia a la luz de ello conviene dilucidar si el que nos desgobierna que suele actuar en público de modo sapio representa como acaba de decirlo vicky ávila una vergüenza para colombia y se ha comportado entonces de una manera indigna susceptible de lo que procese a través de un juicio político es un hecho notorio que quien debería honrar la alta investidura que ostenta y no envilecerla como lo señala el presidente del senado se comporta en sus intervenciones públicas de modo contrario a la unidad nacional que debería simbolizar según lo estatuye el artículo 188 de la constitución política el dominio público son las mentiras las tergiversaciones los insultos las agresiones verbales las calumnias las arengas disociadoras que incitan a la lucha de clases e incluso configuran el antisemitismo que castiga el artículo 102 del código penal así como la apología del grupo criminal denominado primera línea del que confiesa hacer parte y su desafío a la colaboración armónica de poderes que consagra el artículo 113 de la constitución política todo ello apunta hacia el envilecimiento de la prisión presidencial pues degrada el debate público incita a la rebelión contra la institucionalidad legítima y genera un clima proclive a la violencia aunque los expresidentes gaviria y uribe han dicho que la crítica a la gestión presidencial no debe haber alusiones personales que puedan considerarse irrespetuosas o denigrantes resulta difícil separar los actos políticos de la personalidad de su autor sobre todo si la misma ofrece indicios bien sea de patologías mentales ya de perversión moral dado que en estos casos la indignidad sería coruscante brillaría al ojo en otra oportunidad he traído a cuento el artículo 194 de la constitución política que faculta al senado para declarar la falta absoluta del jefe de estado es decir la vacancia en el ejercicio del cargo por incapacidad física permanente me pregunto si las adicciones que se dice por ahí que lo descontrolan o sus perturbaciones mentales pueden incidir en una incapacidad de ese género dado que si el cuerpo está bajo el dominio de la mente la enajenación de ésta termina el descontrol de aquel lo cierto es que a todas luces no suele conectar el cerebro con la lengua ni con sus animales aplicar lo dispuesto por la constitución para los casos de indignidad presidencial no significa ocurrir en un golpe de estado que por definición es algo contrario al ordenamiento institucional lo que sí lo vulnera es la agitación demagógica tendiente a modificarlo por vías inconstitucionales o mediante la intimidación violento al congreso